Bienvenidos a un nuevo vídeo de cómics de culto y esta vez hay algo que todos nos preguntamos cómic físico o cómic virtual antes de seguir te pido que te suscribas dale like y toca la campanita de notificaciones ya comenzamos bueno nosotros los de la vieja escuela vieja escuela yo ya cumpleaños así que bueno pero lo de la vieja escuela nosotros esperamos con ansiedad este cómic te doy un ejemplo negro blanco un cómic ochentoso basado en las tiras de cejas esperábamos una vez al día en las tiras de clarín o esperábamos por ejemplo los cómics de perfil o de novaro o de sea cual sea la editorial o abril esperábamos un mes eran otros tiempos pero yo considero que se disfrutaba más en leer un cómic ese cómic lo leías en nada 20 minutos 10 minutos 5 minutos y era una experiencia que te hacía viajar por un momento y te hacía vivir esas aventuras con tus héroes favoritos yo siempre digo que obviamente los tiempos cambiaron lo vemos en muchos aspectos de la vida y en muchos aspectos del entretenimiento entonces por ejemplo hoy por hoy un cómic o un issue una grapa o una historieta de 24 páginas hoy para mí no es viable en el mercado argentino y también en el mercado mundial entonces vemos que muchísimas editoriales desde ya hace unos años se han volcado el formato digital marvel con infinity comics dc con su dc comics y universo online no me acuerdo muy bien como es la división de dc pero muchos se volcaron al digital que pasa vemos que el cambio de tiempos desde hace un montón que todo el mundo está leyendo en digital y cada vez menos en papel muchos alegan que por la ecología que es cierto el papel sabemos el proceso que hace tal árboles o hay papel reciclable pero no se deja de contaminar ahora vamos a lo que va la cuestión este vídeo qué es lo que prefiero yo a ver yo soy de vieja escuela me gusta mucho el cómic físico el cómic físico para mí es algo que es irreemplazable me gusta gusta tocar las hojas me gusta la tinta leerlo releerlo en cambio en el cómic digital depende de un dispositivo depende de una computadora y eso te corta la experiencia directamente te corta la experiencia de poder leer un cómic poder experimentar con ese cómic yo estoy en parte en contra en parte en contra de el cómic digital pero son los nuevos tiempos y hay que saber adaptarse a estos nuevos tiempos yo considero que el cómic físico no va a extinguirse por ahora no va a extinguirse porque un cómic físico tiene algo invaluable que es que lo leíste que es que lo volvés a releer y que te puedes dar el tiempo y lujo de cerrarlo para lo en tu biblioteca y leerlo cuando quieras en cambio con él con los dispositivos digitales podés hacer lo mismo pero a la vez no es lo mismo porque se te llega te llegan a robar el celular o formatear o virus o algo se te va la información y depende de la nube es una gran dependencia a la nube entonces yo sigo bancando el formato físico ahora ahora antes de seguir te pido que te suscribas dale like y toca la campanita de notificaciones y también tengo mi otro canal que es power data así que te invito a que te suscribas a mi otro canal bueno cerrado este paréntesis voy a decir factores factores que tienen que ser válidos para poder comprar un cómic digital o descargarte lo primero principal por lo menos acá en argentina en el mundo no sé cómo es seguramente ella está todo digitalizado en argentina qué pasa tenemos precios precios en pesos entonces qué pasa van aumentando los cómics progresivamente ya lo dije en un vídeo que le voy a poner acá voy a poner acá el link para que lo veas porque es tan barato los cómics en argentina qué pasa un cómic hoy por hoy de 320 páginas está 5 mil 6 mil pesos argentinos en dólares sería alrededor de 8 9 10 dólares no 13 dólares bien 13 dólares un tomo para muchos la economía argentina obviamente está destrozada entonces qué pasa te volcáis a lo digital a la fuerza no porque te gusta sino a la fuerza entonces el coleccionista que hace va filtrando lo que quiere lo que quiere comprar yo por ejemplo lo hago yo me descargo el cómic digital me fijo si vale la pena lo leo y después directamente lo compro espero a la edición de cualquier editorial y lo compro entonces eso es una forma de poder seleccionar bien tu colección ya sea de ese marvel image dark horse lo que sea o también mangas inclusive muchos me van a decir no vos estás a favor de no no estoy a favor pero en este contexto de crisis económica en argentina tenemos que seleccionar bien lo que vamos a comprar un ejemplo doy un ejemplo personal yo me compré el fin de la liga de la justicia la muerte de la liga de la justicia perdón es la muerte de la liga de la justicia lo compré me gustó después vi lo que continuaba dark crisis no me gustó la historia y no lo compré tomos de cinco mil seis mil pesos no lo compré porque me pareció lo leí y no daba no daba no es una historia que a mí me me haya atrapado no me gustó realmente no me gustó entonces tenés la opción vamos a cerrar este vídeo con esto la opción digital está perfecto porque porque lo que tenés a favor es que podés ver los dibujos el guión y si vale la pena comprarlo y si te gusta el formato físico lo que tiene es que lo puedes tener en tu poder y lo puedes leer o releer cuando vos quieras sin depender de un dispositivo solamente de tu voluntad de leerlo eso es a lo que voy a ver los dos factores pueden convivir tranquilamente porque conviven tranquilamente pero la hora a la hora de comprar gracias al formato digital podés seleccionar lo mejor del formato físico espero que te haya gustado este vídeo y obviamente si te gusta suscribirte dale like y toca la campanita de notificaciones hasta la próxima y esto no va a morir chau gracias y